Hola a todos, este video es de noticias por lo cual tendrá menos edición, disculpen por ello, al tema YouTube acaba de publicar su anunciada actualización sobre el acoso en la plataforma, con nuevas sanciones que ya aplican en YouTube. Bueno, primero lo más importante, ¿qué se define como acoso en YouTube? Vamos con los ejemplos. Primero, las biografías no autorizadas, es decir, compartir información personal de otra persona, sea persona dentro de YouTube, como un YouTuber o fuera, sin su autorización, pero con el fin de denigrar o humillar a esa persona. También, en el mismo rango, crear videos con el fin de denigrar a tal persona, pero también entra a una comunidad como los de la LGTB, de otras etnias, por religión, etc. Aquí también entra, y esto es muy importante, las violaciones sistemáticas, es decir, que haces esto como baja intensidad en fragmentos muy cortos dentro de tu video. Vamos con un ejemplo exagerado para que se entienda. Digamos que en tu canal subes un primer video de Peppa Pig, y empiezas, hola amiguitos, hoy vamos a hablar de Peppa Pig y los colores, pero antes, ¿conocen a ese canal del tal Joel Pintado no sé? Ese imbécil me dijo que mi canal de Peppa Pig debería marcarlo como sí para niños, es un completo idiota. Si Peppa Pig lo ve todo el mundo, gente adulta, es decir, es general. Así que por favor, a cada video que suba, dislike por idiota. Ahora sí, comencemos con el video. Y bueno, luego de ese primer video que podría ser interpretado, como no me gustó tu respuesta, en unos días subes otro video e inicias diciendo, hola amiguitos, en este capítulo veremos los valores de la amistad que aprendió Peppa Pig. Pero antes, quiero advertirles que ese idiota del tal Joel Pintado ha subido un video diciendo que nada va a pasar el 10 de diciembre. Díganme ustedes, ¿han visto a un tremendo imbécil estafador? Sí, el canal de ricos videos de Ricardito, que tiene más seguidores que el estúpido de Joel Pintado, ha dicho que la ley Coca aplica el 10 de diciembre. Así que se espera que ese día se le eliminen varios canales. Y a mí me va a alegrar que a ese idiota mentiroso de Joel Pintado lo eliminen por idiota e imbécil. Bueno, no perdamos más tiempo, ahora sí con el capítulo de Peppa Pig. Y bueno, si sigues repitiendo este tipo de videos, es decir, luego haces otro video, otro video, siguiendo insultando al mismo youtuber repetidamente, es considerado como una violación sistemática. También entra en el acoso y como es evidente, todo tipo de amenazas, como te voy a matar, te voy a golpear, etc. Todo lo que tú consideras como amenaza o intimidación. Aquí vamos a un punto muy importante. Esto no solo aplica a los videos, también aplica si haces esto en los comentarios. Si amenazas a cosas en los comentarios, se podrá aplicar las sanciones. Por ello, el despliegue de la pestaña de comentarios potencialmente inapropiados. ¿Dónde? Podrás denunciar desde esa pestaña o en los mismos comentarios. Y con esto, por fin, vamos a ¿Cuáles son las nuevas sanciones? ¿Y por qué nuevas? Porque, como ya hablamos en este canal hace unos meses, ya aplican algunas sanciones. Que si YouTube considera tu video como acoso, ese video podría ser eliminado y menos difusión para el canal. Ahora, con este cambio y lo nuevo, si YouTube considera tu video o videos o comentarios como acosadores dentro de todos los ejemplos que hemos visto anteriormente y haces esto más de dos veces. Entonces, aparte de eliminar los videos, si estás monetizando, perderás la monetización. Y si esto continúa, strides de comunidad para el canal. Y recuerda, con tres strides, no solo adiós al canal, sino a todos los canales asociados a tu cuenta. La pregunta inmediata sería, ¿Se puede apelar? Todo en YouTube se puede apelar. Si te dan un stride de comunidad, en el mismo mensaje aparece como apelar. Si te desmonetizan, tendrás que quejarte, en ese caso, a ti en YouTube. En resumen, y espero que se entienda, todo acoso que dentro, las amenazas, la intimidación, el divulgar información con el fin de dañar a tal persona, grupo de personas, hagas esto en videos y comentarios, te podrán desmonetizar el canal o incluso expulsar de YouTube. Así que gente, cuide sus palabras, compórtese bien y no se pelee con gente que está detrás de una pantalla. Si le insultan, denúncialo y que se encargue de YouTube. Éxitos a todos y cuidado. A todos. Muchas gracias por ver el video. Te comparto estos otros videos que seguro te interesarán. Muchos éxitos.